Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en el lujoso mundo de los caballos más caros de Estados Unidos. Desde ventas récord hasta vidas de ensueño, estos caballos viven una existencia que muchos de nosotros sólo podemos imaginar. Acompáñanos mientras exploramos cómo vive el caballo más caro de Estados Unidos, valorado en 70.000 dólares, y descubre qué hace que estos majestuosos animales sean tan especiales. Número 10. Padrón, la leyenda del caballo de espectáculo árabe. Padrón, un semental árabe blanco puro, se convirtió en una leyenda en el mundo de los caballos de espectáculo. Vendido por 11 millones de dólares en 1981, su vida estuvo llena de lujo, con establos espaciosos y cuidados excepcionales. Viajó por todo el mundo compitiendo en eventos prestigiosos, ganando numerosos títulos y galardones. Su descendencia, con cientos de campeones, dejó un legado duradero en la raza árabe. Lamentablemente, falleció de un ataque al corazón a los 18 años, pero su impacto en la comunidad ecuestre sigue vigente. Número 9. Maiden City, el pura sangre del jeque Mohammed. Maiden City, un pura sangre alazán oscuro, fue vendido por 11.7 millones de dólares en 2006. Como miembro de la Godolphin Racing Stable del jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, recibió los mejores cuidados y entrenamientos en instalaciones de última generación. Aunque su carrera en las pistas no fue exitosa, vivió una vida de lujo con acceso a pastos amplios y una rutina de ejercicio regular, aseo y socialización. Su valor como semental se mantuvo alto debido a su pedigrí excepcional y continuó siendo una pieza clave en los programas de cría. Número 8. Seattle Dancer, el semental de los récords. Seattle Dancer, un potro Dark Bay, hizo historia en 1985 al ser vendido por 13.1 millones de dólares. Hijo de Nijinsky y Mike Charmer, su pedigrí era impecable. Aunque su carrera en las pistas fue breve, destacó como semental en la yeguada Coolmore en Irlanda. Vivió en lujosos establos con acceso a pastos exuberantes y piensos de primera calidad. Su rutina diaria incluía ejercicio regular, aseo y cuidados veterinarios. Su descendencia tuvo grandes éxitos en carreras, asegurando su legado en la raza pura sangre. Número 7. MHS Going Global, el caballo de deporte irlandés. MHS Going Global, un impresionante caballo de deporte irlandés, fue vendido a la heredera griega Atina Onassis por 13.5 millones de dólares en 2015. Este talentoso caballo ya había cosechado grandes éxitos en el mundo del salto de obstáculos y su asociación con Atina lo llevó a nuevas alturas. Bajo la dirección de los mejores entrenadores, compitió en los niveles más altos del deporte, ganando numerosas victorias. Cuando no competía, vivía una vida de lujo con acceso a piensos y suplementos de primera calidad, recibiendo atención veterinaria periódica y masajes terapéuticos. Número 6. Paloubet Dalong, el saltador de élite. Paloubet Dalong, un magnífico caballo castrado Sele francés, fue vendido por 15 millones de dólares. Bajo la dirección de Edwina Tops Alexander, compitió en los más altos niveles del salto de obstáculos, ganando numerosos premios y reconocimientos. Cuando no competía, vivía una vida de lujo en establos de última generación, con acceso a piensos y suplementos de primera calidad. Su régimen de entrenamiento estaba diseñado para mantenerlo en óptimas condiciones físicas y mentales, recibiendo atención veterinaria, masajes y otros tratamientos terapéuticos. Número 5. The Green Monkey, la desdichada historia del potro verde. The Green Monkey, conocido por su singular tinte verde en el pelaje, fue vendido por 16 millones de dólares en 2006. Aunque su carrera en las pistas no cumplió con las expectativas, vivió una vida de lujo en Florida, disfrutando de los mejores piensos, atención veterinaria regular y cuidados constantes. A pesar de desarrollar la minitis en sus últimos años, recibió cuidados constantes hasta su fallecimiento. Su historia nos recuerda que ni siquiera los caballos más caros son inmunes a los desafíos de la vida. Número 4. Totilas, la superestrella de la Doma. Totilas, un semental holandés de sangre caliente, se convirtió en una leyenda de la Doma clásica, vendido por 21 millones de dólares. Bajo la dirección de Edward Gall, logró numerosas victorias y batió récords mundiales. Sus movimientos fluidos y potencia le convirtieron en el favorito de jueces y aficionados. Vivía una vida de lujo, con los mejores cuidados y atenciones, incluyendo masajes, quiropráctica y otros tratamientos terapéuticos. A pesar de su éxito, sufrió problemas de inflamación en los cascos que le llevaron a retirarse de la competición. Falleció en 2020, pero su legado en la Doma clásica perdura. Número 3. Sharif Dancer, la exitosa carrera y el trágico final. Sharif Dancer, un apuesto semental alazán, fue vendido por 40 millones de dólares. Tuvo una exitosa carrera en las pistas, ganando varias carreras prestigiosas. Como semental, vivió una vida de lujo en una hermosa granja, alojado en establos espaciosos y bien equipados. Trágicamente, sufrió una grave fractura en la pierna y se tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia humanitaria. Su legado perdura a través de su descendencia, que sigue compitiendo al más alto nivel. Número 2. Fusaichi Pegasus. De la venta. Récord a la jubilación. Fusaichi Pegasus, vendido por 70 millones de dólares como yearling, demostró su valía ganando el derbi de Kentucky en 2000. Vivió una vida de lujo en las prestigiosas instalaciones de Coolmore, con acceso a los mejores piensos y cuidados. Como semental, su progenia fue muy codiciada y se pagaron altas sumas por sus crías. En 2020, tras una larga y exitosa carrera, se retiró y ahora disfruta de una tranquila jubilación rodeado de las ondulantes colinas de Kentucky. Número 1. Justify, la lujosa vida del ganador de la triple corona. Justify, ganador de la triple corona, hizo historia no sólo en la pista, sino también en el ring de ventas, siendo valorado en 75 millones de dólares. Ahora reside en las onduladas colinas de Kentucky, donde disfruta de una vida de ocio y lujo. Sus días transcurren pastando en praderas exuberantes, recibiendo cuidados veterinarios de primera categoría y siendo mimado por su dedicado personal. Aunque se retiró anticipadamente debido a una lesión en la pierna, Justify sigue siendo un activo valioso en el mundo de la cría de purasangres. Su establo es espacioso y está bien equipado, con una cama mullida y amplio espacio para moverse. Su progenie es muy codiciada y se paga mucho por ella, asegurando que su legado perdure. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Conocías el increíble valor y la vida de lujo de estos caballos? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo.